El nivel de capitalización de las Sofipos es un indicador de alertas tempranas que nos permite saber la salud financiera de estas instituciones. Este indicador se actualiza todos los meses y el día de hoy te traemos la última actualización para las Sofipos más queridas por los ahorradores mexicanos con información al cierre del mes de enero 2024. Mi nombre es Óscar Luevano, el canal de Los Luevano, en este canal hablamos de finanzas personales. Acompáñenos a ver la actualización del nivel de capitalización de las Sofipos mexicanas más queridas por los inversionistas mexicanos. Hola inversionistas, ¿cómo están? Como cada mes, porque ustedes así lo pidieron, les traemos a ustedes la actualización del nivel de capitalización de las sociedades financieras populares más queridas por los ahorradores mexicanos. En este video, que ya se ha vuelto una serie, hemos abarcado cinco de las Sofipos preferidas por los ahorradores mexicanos. En algunas de estas nosotros también tenemos cuentas de inversión en las que ahorramos, tenemos algunos objetivos de inversión a corto plazo, donde colocamos parte de nuestro dinero, parte de nuestro capital, para que esté generando más dinero. Ese dinero que no vamos a ocupar en el corto plazo, tal vez algunos meses, incluso algún año. Como ya te lo hemos comentado en otros videos, existen cuatro categorías en las cuales las Sofipos se encajan de acuerdo a su nivel de capitalización. Siendo la categoría número uno, arriba de 131%, su nivel de capitalización, son aquellas en donde la autoridad regulatoria mexicana no les va a pedir ninguna contramedida. Como aquí lo mencionan, no se aplican medidas mínimas para entidades ubicadas en esta categoría. Recomendación, si vas a invertir en una Sofipo, invierte solamente en aquellas que se encuentran en categoría uno. En esta página que se llama fineservicios, fine.com.mx, te vas a encontrar el nivel de capitalización de las Sofipos. Aquí tenemos algunas de las Sofipos más populares por los inversionistas mexicanos. Ahora te menciono como cuáles te puedes encontrar aquí, esta información, este indicador de estas Sofipos. Tenemos la información desde el año 2017 hasta el año 2024. Esta es la actualización para enero 2024. Bajo la lupa de fineservicios, nos encontramos a Libertad Servicios Financieros, nos encontramos a Hungara S.A. D.C.B., Financiera Sustentable de México, Nu México Financiera, Fin Común, S.F.P. Porvenir, Financiera Más, entre otras. Como podemos ver, en el caso de Financiera Sustentable de México, pasaron de 131.75% a 132.10%, es decir, mejoró ligeramente, mejoró ligeramente Financiera Sustentable de México. se queda en categoría 1. Ahora te voy a mostrar cuál fue el resultado del nivel de capitalización de Financiera Sustentable de México. Como lo podemos ver, durante el año 2023 tuvo un buen nivel de capitalización, siempre se mantuvo en nivel 1. El último, que fue el de diciembre, fue de 131.75%, que fue uno de los niveles más bajos para Financiera Sustentable de México y siendo uno de sus mejores niveles en el mes de julio del año pasado en 154.43%. Ahorita se encuentran para enero 2024 nivel 1, con una ligera mejora de 0.36%. De momento, nada, nada de que preocuparnos con Financiera Sustentable de México. Nosotros también tenemos una inversión en Financiera Sustentable. Aprovechamos en algún momento cuando sacaron la promoción del 15.01% al plazo de 5 años y amarramos por ahí una inversión que nos está pagando 1.000 pesitos de forma mensual. Si quieres aprender a invertir en Financiera Sustentable de México, te dejo un video aquí en la descripción de este video, donde invertimos en la práctica un monto por el cual nos está generando 1.000 pesitos de forma mensual. Vámonos ahora a NU México, este banco brasileño que ha llegado a México como una sociedad financiera popular que el año pasado ya mandaron su solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para convertirse en banco. En el caso de NU, este fue el que tuvo la mayor caída en cuanto a su nivel de capitalización mes tras mes. Pues de diciembre de 2023 a enero de 2024 cayó 35.32%, quedando en 320.5%. Todavía dentro de categoría 1, pero hemos visto una caída importante desde enero del año pasado que se encontraba con 586.3% su nivel de capitalización hasta la fecha, que es uno de sus niveles más bajos. De hecho, es su nivel más bajo en el que la hemos visto los últimos 12 meses a NU México. También en NU tenemos una inversión, tenemos una cuenta con ellos, una cuenta a la vista, que guardas tu dinero en la cajita de NU y te está generando, hasta el momento que estamos grabando este video, 19 de marzo, 15% de rendimiento anual con disponibilidad 24.7%. Si quieres aprender a invertir en NU, te dejo un link en la descripción de este video donde te muestro cómo invertir en la práctica en NU México. Esas dos instituciones son las que se encuentran bajo la supervisión de fines servicios SC. Ahora vámonos a otras que se encuentran bajo la supervisión de Federación Atlántico Pacífico del sector de ahorro y crédito popular. Aquí nos vamos a encontrar a Consejo de Asistencia al Microemprendedor, CAME, que bajó. Esta se encuentra en nivel 2. En algún momento estuvimos a punto de hacer un video sobre esta Sofipo que ofrecía atractivas tasas de rendimiento y aparte premios en especie para quienes aperturaron su cuenta. Lamentablemente no alcanzamos a hacer este video. Y bueno, ahora se encuentra en categoría 2. Ojo ahí con esta Sofipo, por lo menos al cierre de enero 2024. Aquí nos encontramos también a Credit Club o Supertasas, Financiera del Sector Social, Financiera Mexicana de Desarrollo Rural, Financiera Súmate, nos encontramos a Cubo Financiero y Servicios Financieros Alternativos o mejor conocida como CLAR. CLAR para el cierre de enero 2024 cierra en 301.65% su nivel de capitalización. El año pasado CLAR tenía un nivel de capitalización bastante alto. El año pasado CLAR tiene un nivel de capitalización bastante alto. De hecho, por ahí del mes de junio tenía un 2.700 su nivel de capitalización. Después de ahí viene una estabilización o una caída impresionante. Y de ahí más o menos se ha estabilizado en un 300%. Ahorita para enero 2024 contra diciembre 2023 sube 7.68% su nivel de capitalización. Como ya te lo comenté, cerrando en 301.66%. Vámonos ahora a Credit Club o Supertasas, que cierra también en categoría 1. 175.05% su nivel de capitalización. En el caso de Supertasas, se mantiene una ligera caída de 0.57% contra diciembre 2023. Cierra en 175.05%. El año pasado también se mantuvo por ahí cercana al 200% su nivel de capitalización. Su nivel más bajo durante el año pasado fue por ahí del mes de agosto, que estaba en 158.9%. Y uno de sus mejores momentos fue en el mes de octubre, que estaba en 210.66%. Tampoco nada que preocupar con Supertasas. Nosotros de momento no tenemos cuenta en Supertasas, pero seguramente aperturaremos una cuenta con ellos, ya que es una de las ofipos más estables, más confiables de México. Seguimos entonces con la última, que es Cubo Financiero. Cubo Financiero al igual que Supertasas, al igual que FinSUS, al igual que CLAR. Se mantiene estable, cae ligeramente 0.51% para enero 2024 contra diciembre 2023, cerrando en 145.83% su nivel de capitalización. Con Cubo Financiero estamos aperturando cuenta. Próximamente haremos un video sobre cómo invertir en Cubo Financiero. Estas cinco sofipos siguen siendo sofipos bastante confiables, siguen siendo sofipos muy preferidas por los inversionistas, por los ahorradores mexicanos. Y próximamente les traeremos algunos videos sobre cómo invertir en Supertasas y cómo invertir en Cubo Financiero y poner su dinero a trabajar. Estimados amigos inversionistas, de momento nuestra parte es todo. Así esta actualización al cierre de enero 2024. Así se encuentran en este momento las sofipos más queridas por los mexicanos. Próximamente el día jueves, el día jueves 21 de marzo, el Banco de México hará su toma de decisión referente a la política monetaria. Lo que se espera según los analistas es que baje 25 puntos base su tasa de referencia que se encuentra en máximos históricos 11.25. Se espera que la baje a 11%. Esto, indudablemente, va a tener un impacto en las sofipos, va a tener un impacto en la renta fija. Vamos a ver más adelante cuando también las tasas de rendimiento de las sofipos empiecen a bajar. Aquí les estaremos contando cuáles son aquellas sofipos o aquellas instituciones reguladas en México que les van a estar ofreciendo a ustedes los mejores rendimientos por su dinero. Estimados amigos inversionistas, de momento nuestra parte es todo. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima en otro video. Muchísimas gracias por acompañarnos en este video. Si te gustó, regalarnos un like. Si no nos sigues, consigas suscribirte. Muchas gracias y hasta la próxima en otro video.